Pesels Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company La red de comunicación instantánea por excelencia es, sin duda alguna, WhatsApp. Amigos, familiares, parejas, todos hacen uso de esta popular aplicación y esto también ha propiciado que el contacto virtual sea mucho más constante. 5. Debido a ello, tu pareja podría mantener conversaciones constantes con otras personas y está claro que no hay nada de malo en ello, pero si en tu caso, sospechas que puede existir un tipo de infidelidad, hoy conocerás un truco que te ayudará a saber cuál es el contacto favorito en el WhatsApp de tu pareja. 6. En el menú general de cualquier dispositivo, existe una forma para ver esta información por conversaciones. Esto es muy útil a la hora de gestionar la memoria interna del teléfono o simplemente para saber quién es la persona con la que más o con la que menos contenido ha intercambiado información de texto, fotos, vídeos y otros archivos. 7. PESELS 1, BA Ajustes, 2, después de clic en Datos y almacenamiento, 3, y por último, oprime la opción Uso de almacenamiento. 7. Una vez que estés ahí, puedes ingresar a cualquiera de las conversaciones listadas, donde podrás ver el espacio que ocupa la opción elegida, el historial de chats y los archivos compartidos con esa persona en particular. 8. De esa manera, puedes comprobar cuántos mensajes se han enviado a un contacto el cual estará ordenado por cada tipo de contenido. 9. Esta técnica también te permite eliminar mensajes de WhatsApp de forma sencilla, solo tienes que presionar la opción, Administrar mensajes. 10. De esa manera, podrás eliminar aquello que no sea importante sin temor a perder información relevante. 11. Otros cambios de WhatsApp esta aplicación nos sorprende cada vez más y otra de las cosas con las que nos enfrentaremos próximamente es cuando una persona se una al grupo. La descripción aparecerá en la parte superior del chat, explican fuentes de Telegram. 11. También mejorará la visualización de los participantes en los grupos, así que ahora podrás encontrar quién forma parte del grupo desde la pantalla de una manera más fácil y rápida. 12. Otra de las novedades de WhatsApp se está relacionada con a las menciones. 13. Normalmente, recibes muchísimos mensajes e imágenes durante el día lo que provoca que se pierda el hilo de la conversación. 14. Ante ello, la app permitirá que cuando hayas estado un tiempo sin abrir el chat de grupo, puedas tocar el nuevo botón, arroba, en la esquina inferior derecha y verás rápidamente los mensajes en los que te mencionaron o respondieron. 15. Novedoso y práctico, infidelidad, truco para descubrir infidelidad, pareja, WhatsApp, contacto favorito, WhatsApp. 16. Contacto favorito, WhatsApp.